Hola, feliz regreso a todos. Pusimos la evaluación como estaba programada para el tema número 3 para el jueves próximo, que es el día 23 de abril. Ahí la voy a poner en la plataforma a partir de las 9 de la mañana para que la resuelvan y me la envíen. Bueno, también está ya activado todo lo del tema 4. Aquí están todas las prácticas. La de hoy, mañana, 22 de abril. El día 23 no, porque es el examen. El día 27, 28, 29 y 30 de abril. El 4 de mayo y la evaluación del 7 de mayo de este tema número 4. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver la primera práctica, que son repeticiones con while, que en realidad está sencilla. Es un while que se va a repetir mientras la n sea menor o igual a 20. Entonces, vamos a ponerlo en CodeBlocks. Aquí borramos esto. Lo pegamos. Y vamos a ver aquí cómo tenemos, bueno, el stdio.h, el int main, la llave del programa principal, la llave que cierra el programa principal, que es la de abajo, que se ilumina y la tenemos. Tenemos cal, que es calificación, coma, n, que son de tipo íntegar, float, que es promedio, perdón, que es de tipo float, y n, que vale igual a 1, ¿sí? Que en este caso yo aquí también puedo poner aquí n igual a 1 y puedo quitar esto que tengo aquí. Y también aquí puedo poner promedio igual a 0 y quitar esto que tengo aquí. ¿De acuerdo? Ahí tengo el while, que significa mientras la n sea menor o igual a 20. Va a repetir todo lo que tengo en estas llaves. ¿De acuerdo? Pido una calificación, salto de renglón, la leo con porciento de coma ampersand, calificación, porque es de tipo íntegar. Pregunto, calificación es mayor o igual a 70, contesto que es aprobado, si no, contesto que está reprobado, incremento n, 1 más, en 1, ¿sí? Y digo promedio es igual a promedio más calificación. Promedio tiene un valor inicial de 0, entonces cada vez que vaya sumando, la primera vez va a sumar 0 más la primera calificación. La segunda vez que entre al while va a leer 0 más la primera calificación más la segunda calificación. Y así sucesivamente hasta que lea la última calificación y va a acumular la suma de todas las calificaciones. Cuando termine el while, divide el promedio entre 20, que es el número de alumnos que estoy sacando yo calificaciones. Y aquí le conté, ya nada más pongo aquí, el promedio es porciento F. Aquí le podemos porciento, ¿qué le podemos poner? Porciento punto dos F, para que me lo ponga con dos dígitos después del punto decimal. Y los getchar, que bueno, vamos a quitárselos, parece que no los vamos a necesitar. Con este compilador, entonces ahí. Entonces simplemente aquí lo ejecutamos. Y me va a pedir ahí 20 calificaciones, ¿de acuerdo? 100, aprobado. 50, reprobado. 20, reprobado. 70, aprobado. Y así sucesivamente, ¿no? Estoy dando varias calificaciones. Hasta que dé las 20 calificaciones, después de dar las 20 calificaciones. Termina y me dice aquí que el promedio es 72.05, ¿de acuerdo? Me hizo el promedio de todos mis alumnos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora ustedes van a preguntar aquí, antes de este while, van a preguntar cuántos alumnos desea procesar. Va a leer el número de alumnos. Y aquí va a ser no n menor o igual a 20, sino va a ser hasta el número de alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a tener que dar de alta aquí una variable que se llame alumnos. Y aquí, con un print y un scan, voy a pedir cuántos alumnos quiero procesar. Leo aquí el número de alumnos, sí. Número de alumnos a procesar. Los leo como alumnos, como tipo entero. Y aquí en el while, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir que mientras la n sea menor o igual a quién? A alumnos. Si, por ejemplo, me dicen, quiero procesar 5 alumnos, proceso nada más 5 alumnos. ¿Qué otra cosa tengo que cambiar? Bueno, acá, en lugar de dividir entre 20, voy a tener que dividir entre los alumnos que esté procesando. Y me va a dar el promedio, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo corro, perdón, y me va a preguntar cuántos alumnos, 5 alumnos quiero procesar. 80, le pongo las calificaciones de mis 5 alumnos, y ahí me da el promedio de esos 5 alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo importante es que ustedes estén entendiendo cómo funciona el while, cómo funciona el if, cómo funciona el else, cómo calculamos el promedio afuera del while, cómo pido el número de alumnos aquí, cómo va esta condición de while. Para que ustedes entiendan cómo funciona esto, les pido también que se pongan a estudiar las prácticas que ya hemos hecho, para que el jueves, que es la evaluación, pues no tengan ningún problema. Saludos a todos.